Bueno, hoy traemos la incomodidad que estira. La incomodidad. Así que bueno, la incomodidad tiene, digamos, esa capacidad o de estancarnos o de estirarnos. Quiere decir que puede ser un catalizador, como dice acá en la frase, que puede ser un catalizador para el crecimiento, en este caso de un líder, o de cualquier persona que tenga influencia. ¿Y por qué la incomodidad es tan importante de prestarle atención? Justamente porque hoy vamos a ver tres características que pueden ayudarnos a ver a la incomodidad como algo que nos puede, como es el punto número uno, ayudarnos a crecer. Y esa es una de las características que yo puedo ver, o que me pueden ayudar a cambiar de perspectiva en cuanto a lo que es la incomodidad. Es una situación nueva que me invita a pensar de manera diferente, a actuar de manera diferente y a escoger una actitud diferente. Y eso a mí me puede ayudar a mi crecimiento. Cuando yo, en vez de quejarme, evalúo la situación, pienso y me pregunto qué estoy aprendiendo de lo que me está pasando. Y esto es súper poderoso, porque a veces decimos, sí, pero va a hacerse preguntas en una situación, a veces no te da tiempo de pensar. Y la verdad que muchas veces, en medio de la situación, no tenemos mucho tiempo para pensar. Pero esto es un ejercicio que si yo lo voy realizando de manera gradual, yo puedo ir creciendo cuando esté pasando por situaciones incómodas. Y yo lo practico, no en todas las situaciones, pero las veces que la he practicado siempre me llevo una enseñanza. Y eso está muy bueno, porque no me olvido más. Y a veces nosotros no hacemos esa pausa que una vez habíamos hablado acá de la reflexión, de a ver qué podía haber hecho diferente ante esa situación. Entonces, cuando yo entiendo que la incomodidad trae un crecimiento, yo puedo hacerme esa pregunta, ¿qué aprendí o qué estoy aprendiendo de esa situación? Y puedo reconocerme y puedo entender por qué yo actué de determinada manera, qué factores influenciaron en ese momento para que yo tenga una determinada actitud que no me favoreció o que me favoreció en esa situación. Entonces, entender esto a mí me puede ayudar a ver la incomodidad de una manera mucho más poderosa. Y número dos es que a mí la incomodidad no solamente me ayuda a crecer, sino que me ayuda a creer en mí mismo. ¿Y por qué me ayuda a creer en mí mismo? Porque hay situaciones en las que, si yo me dejo avasalear por la situación, yo pienso que no estoy capacitado, que la situación me supera. Y a mí me gusta vivir la vida con principios. En el punto número uno, cuando vimos que la incomodidad es algo que nos ayuda a crecer, yo tengo un principio que está en la Biblia que dice que todas las situaciones que no suceden nos ayudan a bien. Quiere decir que hay un aprendizaje, que hay un crecimiento si yo evalúo la situación que estoy atravesando. Y en este punto número dos, cuando hablo de que a mí la incomodidad me ayuda a creer en mí mismo, hay otro principio que dice que a nosotros no nos vienen situaciones más grandes o más fuertes de lo que nosotros podemos soportar. Quiere decir que cada situación incómoda que me toque atravesar a mí es porque yo tengo, quizás no identificado, pero tengo las capacidades, quizás no desarrolladas, quizás no descubiertas, pero están en mí y es ahí donde yo puedo explorar a ver qué capacidades tengo para resolver esta situación que estoy atravesando. ¿Qué recursos tengo? Porque también tenemos recursos tanto relacionales como recursos de otro tipo, como sea financieros, tenemos determinadas herramientas que nos pueden ayudar a salir de esa situación. Pero cuando yo me dejo avasallar por la situación y no empiezo a autoanalizarme en el sentido de decir, a ver, ¿qué tengo yo que puedo utilizar en esta situación incómoda? ¿Qué capacidad puedo desarrollar? Por ahí la resiliencia que es algo que muchas veces nosotros no descubrimos hasta que nos toca atravesar un momento difícil y vemos cómo podemos sobreponernos y el sobreponernos, el lograr salir de esa situación, porque como dije en el principio, toda situación que nos toca atravesar tiene una salida. Dice ese principio que tiene una salida. Está en nosotros aplicar esas virtudes, cualidades, fortalezas que tenemos y también recursos para poder encontrar esa salida a esa situación incómoda. Entonces cuando yo encuentro esa salida, cuando logro resolver esa situación incómoda, eso aumenta mi autoestima, me hace sentir bien y me dice que yo pude resolver la situación y que ahí me hago más fuerte porque quizás descubrí personas que antes no estaban por ahí en mi vista normal, digamos, en mi periferia de poder ver que hay personas que sí estaban dispuestas a ayudarme. Había cualidades y fortalezas dentro de mí que ignoraba y las pude descubrir en esa situación. Entonces me ayudan a creer en mí mismo, me pudo ver como un superhéroe porque logré sobreponerme a esa situación. Y el punto número 3 de la incomodidad, ya sea voluntaria o involuntariamente, me hace más fuerte. Y esto tiene que ver con entender el concepto de la incomodidad como una oportunidad de crecimiento. ¿De crecimiento de qué? De mi carácter. Cuando yo entiendo que las situaciones incómodas, y ya me sé situación incómoda, un desafío nuevo que tengo que enfrentar, una persona nueva que tengo que conocer, un puesto nuevo en un lugar de trabajo, situaciones nuevas que generan incomodidad. ¿Por qué? Porque no es mi zona de comodidad, o sea, mi zona de confort. No es lo que yo conozco, no es mi ambiente, no es las personas con las cuales yo habitualmente me desarrollo. Entonces me genera cierto tipo de incomodidad porque estoy conociendo el nuevo ambiente, conociendo a la nueva persona. Y eso a mí me pone en una situación donde dijimos hoy, tengo que pensar, actuar y elegir una actitud frente a esa persona y a esa situación. Cuando yo voy creciendo y me voy también exponiendo a situaciones incómodas, porque como decía el punto número 3, es voluntaria o involuntariamente. Si yo entiendo que la incomodidad a mí me hace crecer, yo voy a aceptar nuevos desafíos. Yo me voy a incomodar para seguir creciendo. Y eso va a aumentar mi autoestima por los logros que voy a ir teniendo y también va a fortalecer mi carácter. Eso es lo más poderoso. Por eso dice que me hace más fuerte. Mientras más experiencias nuevas que generan incomodidad porque tenemos miedo o sentimos cierta, cierta, valga la redundancia, incomodidad ante lo desconocido. Eso es lo que a mí me va a ayudar a crecer como persona. Me va a ayudar a creer en mí mismo y me va a ayudar a ser más fuerte de carácter. Entonces, hoy la invitación es a que puedas exponerte un poco más a situaciones incómodas. Y esas situaciones incómodas provienen de situaciones nuevas, relaciones nuevas, nuevos desafíos que te ayuden a desarrollar aún más ese potencial que está dentro de vos. Bien, entonces que la incomodidad no te dé miedo. Exacto. Y que no sea mala palabra, justamente la palabra incomodidad, ¿no es cierto? Porque muchas veces decimos, ay no me siento incómoda con esto y ya, listo, lo descarto, no quiero. Exacto, y hay una oportunidad ahí de conocer personas nuevas. De afrontar los miedos a través de la incomodidad, como decíamos. Claro, porque generalmente los miedos son los que a nosotros nos impiden crecer. El miedo a lo desconocido, el miedo a lo incómodo. Exacto, y muchas veces, quizás salen cosas muy buenas de ese miedo y de ese momento incómodo. Quizás es el lugar incómodo donde estabas. Sí, de hecho, Belu, la vida misma está diseñada como para que nosotros busquemos nuestro confort, la comodidad. O sea, todo hoy en día es cómodo, pero no todo eso te ayuda a crecer. Y cuando nos remontamos a esto de la incomodidad, podemos pensar en la escuela. Digamos, ¿a quién le gustaba ir a la escuela y resolver problemas matemáticos o tener historia y leer? Y nos costaba. A mí personalmente me recostaba. Pero eso a mí me fue formando, dando herramientas para que hoy me sirvan para desarrollar otras cuestiones, otros desafíos que si yo no me hubiese expuesto a la incomodidad, ¿sí? Del aprendizaje, de conocer gente nueva, de exponerse. De equivocarse también. De equivocarse. Entonces, todo eso nos ayuda a crecer. Entonces, entender que hoy el sistema está orientado a darnos todo servido. O sea, te invitan a, qué sé yo, no caminar, no sé, está de moda, muchos medios de transporte. Pagar las cuentas desde tu casa. Viste que antes tenías que irte, no sé, tomarte un colectivo, irte hasta el banco, hasta un rapipago y demás para poder pagar la boleta de luz. Exacto. Viste, ahora es de tu casa, no lo haces. Claro. Haces todo con el teléfono desde tu sofá, desde la cama. Y entender que muchas veces esas cuestiones están buenas, pero muchas veces no porque te llevan también a un sedentarismo. Entonces, y no te relacionás con otras personas. Lo que pasa con los niños ahora, quizás en nuestras generaciones tenías que relacionarte porque no habían estas cositas. Exacto. Y ahora es todo a través de la tecnología, que no está mal, pero tenemos que saber usarle, bueno, la incomodidad. Y quizás preguntarle, hola, ¿cómo estás? No sé, ¿necesitas algo? Ahora es todo como un emoji. Claro. Y ahí, y conversar a través de un WhatsApp, así no me tengo que exponer. Claro. Revelar mi vida a través de historias, de redes sociales, pero no exponerme. Y a mí me pasa que conozco una cantidad de gente que son recopadas por redes sociales, que vos después estás frente a frente y la persona es súper callada, no habla con nadie. Y vos decís, wey, esta persona es súper extrovertida en las redes sociales. Y cuando vos tenés la oportunidad de conocerla, muchas veces se queda paralizada o quieta porque no es, ahí justamente no es su situación, su zona de confort. Su zona de confort está en las redes sociales y quizás cuando tenga que, cuando se tiene que enfrentar, digamos, a una realidad o una persona física que está realmente enfrente, conversar, no le sale. Pero ahí está la oportunidad de crecimiento, eso es lo que vamos, que la incomodidad no te perjudique en este sentido de estancarte, de quedarte donde estás, en tu zona de comodidad, sino que te invite a poder desarrollar aquellas cosas que no son habituales, no son comunes, pero que sin lugar a duda van a ayudarte a crecer un poco más en tu calidad de persona y en tus relaciones también. Así es, a incomodarse entonces. Incomodarse, exactamente. Incomodarse sería la tarea y no tener miedo a la incomodidad. Voluntaria, como decía el punto número tres, voluntariamente, no espere que la vida te incomode, sino incomodate vos desafiándote a más. Y como siempre hablamos, en todas las áreas de tu vida podés incomodarte, en la parte física, en la parte espiritual, en la parte económica, relacional. O sea, incomodate y eso te va a llevar a un crecimiento sin lugar a dudas. Entonces Samuel, muchísimas gracias por la visita de todos los martes y bueno, te esperamos la semana que viene. Feliz 25 de mayo. Gracias. Que pases lindo, que comas locro, empanadas, pastelitos, no sé, te gusta el locro. Te gusta el locro, ¿no? Sí, sí, sí. Conozco gente que no come locro. Gracias.